¡Suscríbete! Consigues que yo sea diferente, que crea y sienta el amor Parece como si de repente, verte fuera una obsesión Siempre que tú estás, no me atrevo a pensar ciertas cosas En la intimidad de tu cuerpo al moverse en las sombras El roce de tu piel me sugiere, que hagamos esta noche el amor Tu voz susurra entre mis dientes, cosas que no entiendo ni yo Toda mi actitud cambia al instante, en que ella tenso aparición Me siento incapaz de controlarme, intento sonreírle y me invade el horror Siempre que tú estás, no me atrevo a decir ciertas cosas No quiero que sepas que no puedo dormir sin tu aroma Consigues que yo sea diferente, que crea y sienta el amor Parece como si de repente, verte fuera una obsesión Toda mi actitud cambia al instante, en que ella tenso aparición Me siento incapaz de controlarme, intento sonreírle y me invade el horror Siempre que tú estás, no me atrevo a decir ciertas cosas Siempre que tú estás, no me atrevo a pensar ciertas cosas Siempre que tú estás, no me atrevo a pensar ciertas cosas Siempre que tú estás, no me atrevo a decir ciertas cosas Siempre que tú estás, no me atrevo a pensar ciertas cosas Siempre que tú estás, no me atrevo a pensar ciertas cosas Siempre que tú estás, no me atrevo a pensar ciertas cosas